Y sigue el ritmo, y sigue la cumbia, y está la onda de ranchera de Mito Molina, y Alejandrito compadre, y ese compadre, el parrandero compadito. No vamos a parrondear, no vamos a parrondear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada. No vamos a parrondear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada. Me extraña que en el de pita, vaya un vasito de ron, me extraña que en el de pita, vaya un vasito de ron, y la fiesta se termina, me quedo en el vacilón. No vamos a parrondear, no vamos a parrondear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada. No vamos a parrondear, no vamos a parrondear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada. No vamos a parrondear, no vamos a parrondear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada. No vamos a parrondear, no vamos a parrondear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada. Salud, amor y dinero, la vida es lo mejor. Salud, amor y dinero, la vida es lo mejor. Y nunca me falte amigo, pa' tomarme un vaso ron. No vamos a parrondear, no vamos a parrondear. Aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada. No vamos a parrondear, no vamos a parrondear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada. No vamos a parrondear, no vamos a parrondear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada. No vamos a parrondear, no vamos a parrondear, aquí nadie se me va, recién comienza la madrugada. Cervecita estoy tomando, ahora que salió la luna, cervecita estoy tomando, ahora que salió la luna. Voy a seguir bailando, aunque no quede ninguna. Y con esto lo amamos Alejandro, a él le dejamos el ritmo, para que lo bailen y lo gocen. Es el compadre. Gracias.